Aquí hay armas Aquí hay armas Oh Oh Wey Oh A una placa wey Oh ya llegaron Wey meta, no mames no hay ni donde meterse Te estoy diciendo wey Es que va a cerrar en medio wey Saca Llego por acá wey Hey No me come subrino por favor wey Aye Verran mal Verran mal No ¡Suscríbete! Trae una bengala y no dice nada, no valen verga Y chutí en basura al chile Ni pa' eso wey Te voy a matar aquí a la derecha ¡Mata a este puto! ¡Oh wey tu mami! ¡Suscríbete! ¡Que sos papón wey! ¡Que sos papón wey! ¡No! Otro que... ¡Ole otro! ¡Chivo al lobby wey! ¡Hala baby! Dale pal carron wey porque revivas No me queda... No me van vi 3 wey no me ¡Ahí revive! ¡Ahí revive! ¡Ayúdame Ruby! ¡Si chico! Ve al carro reina Espérate caete chupis Está bajo de ti no lo leí yo dentro ¡Estoy mal de abajo! ¡Ya la ganamos padrismo al chile! ¡Ah si es el ultimo! ¡A ver déjame le pucho lo pendejo ese wey! ¡Oh! ¡Te parece que te compres carozo! ¡Aquí está wey! ¡Me pasé de verga wey! ¡Me pasé de verga wey! ¡Chile! ¡Me pasé de verga wey! ¡Me pasé de verga wey! ¡A la verga wey! ¡A la verga wey! ¡Tienes que grabar eso wey! ¡Me mame wey! ¡Nas si chupis! ¡Oh! ¡Muérgida!